Gus, el rey del chiquitá Enseñame a soñar Y solo una caricia Me pierdo en este mar Regálame tu estrella Que ilumina esta noche Llena de paz y de armonía Y te entregaré mi vida Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Y aunque colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Enseña tus heridas Y así las curarás 100% Que sepa el mundo entero Que tu voz guarda un secreto No menciones tu nombre que en el firmamento Se mueren de celos Tus ojos son destellos Tus ojos son destellos Tu garganta es un misterio Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Y aunque colores mi tierra Y solo un libro que en el final Navego entre las olas de tu voz Y tú, y tú, y tú, y tú Y solamente tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul Pintao de colores mi mañana solo tú Navego entre las olas de tu voz Tú y tú y tú Haces que mi alma se despierte con tu luz Tú y tú y tú y tú El Rey de Chichichar único No lo veo, Lucio Ahora usted no lo creo Víctor Guay El Rey de Chichichar único No lo veo, Lucio 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 Imponiendo su estilo único y original El orgullo de Cuauhtepec, Barrio Alto Distrito Federal